Durante este periodo la Policía Nacional capturó a 33 delincuentes por delitos de peligrosidad. De ellos, uno por femicidio, uno por homicidio, 11 abastecedores de droga, 20 por rojo con intimidación. También ocupamos en este periodo 2 kilos de cocaína, 77 libras de marihuana, 169 gramos de piedras de crack y 12 armas de fuego. Fue capturado el sujeto Gonzalo Nicolás Córdoba, autor de muerte homicida, en perjuicio de la ciudadana Ana del Pilar Umaña Romero, que en paz descanse. Delito cometido el día sábado 25 de noviembre del año 2023 en el barrio Altagracia Sur, distrito 3 de Managua. Móvil del hecho, discordia entre pareja. También se capturó a un circulado por el delito de homicidio en el municipio de La Reynaga, Malpaisillo, León, Pedro José Torres Morán. En perjuicio del ciudadano Francisco Antonio Ruiz Murillo, que en paz descanse. Hecho ocurrido el 9 de agosto del año 2008 en comarca Las Lomas, municipio La Reynaga, Malpaisillo. Cuando este sujeto en estado de debilidad y motivado por rencillas, agredió con arma cortopunzante un cuchillo, provocándole la muerte al ciudadano Francisco Antonio Ruiz Murillo. En este periodo también fueron capturados tres abastecedores de drogas en los distritos de Managua. Julio José Mendieta del distrito 6, Aleida del Carmen Morales, distrito 7 y Ricardo Hernández Rivas del distrito 10. A ellos se les ocupó 21 libras de marihuana, 213 gramos de cocaína y dos motocicletas. 12 presos por robos con intimidación, asaltos en los distritos de Managua, en los distritos 3, distrito 4, distrito 5, distrito 7, distrito 8 y 4 en el distrito 10. Así también, 8 presos por robos con intimidación en los departamentos en la región autónoma de la Costa Caribe Sur, uno en Carazo, dos en el departamento de Granada, dos en el departamento de Chinandega y dos en el departamento de Nueva Segovia.